Sin embargo, con esta depuración natural, forzada y dura, nos damos cuenta de quiénes realmente estaban del otro lado y quiénes en su momento, durante los 14 años, han contribuido de gran manera a que se cometan varios errores. Y uno de ellos, lo voy a decir con un repelido, porque como ya me conocen, soy una persona que no tiene miedo ni pelos en la lengua, Héctor Arce Zaconeta, uno de los grandes responsables de la crisis judicial y de las vulneraciones también que en su momento se han cometido. ¿Embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos? Sí, y un año también junto a mi persona, asilado en la embajada, donde pude conocerlo un poco más. ¿Qué quiere? Y puedo dar fe de que realmente es una persona que lamentablemente le hizo daño al proceso. Siendo él parte del proceso. Así es. Es decir, usted, en fin, esto tiene una palabra. Los errores van haciendo que explose. ¿Usted se considera traicionada por Héctor Arce? No, no, a mí no, no es un tema personal. No, no, no. Es un tema de proyecto país, ¿no? Y creo que todo proyecto político que tiene que hacer algo por un país, tiene principalmente que anteponer su filosofía de vida, sus principios. Y ahí se va estructurando todo lo que tienes que hacer. Pero no, yo creo que sí ha sido abusivo con el poder. A ver si la justicia está como está, ha pasado por muchos ex ministros también del área, ¿no? Incluida Virginia Velasco, que hoy es senadora también del MAS y que ahora se cataloga arcista. Que en mi criterio no hay arcismo, ¿no? No existe. ¿Eso qué es? ¿Ideología? ¿Qué es el arcismo ahorita mismo? Entonces, considero que hubo muchas personas que oportunistamente se han sumado a un proyecto político, han tenido un cargo, pero ahora están en otro escenario, ya no están con la cabeza de ese entonces que era Evo Morales, es otro que es Luis Arce. Entonces, les ha sido muy fácil, muy versátil cambiar de posición, cuando en realidad no deberías cambiar tu filosofía de trabajo. Es otro el presidente, lo respetamos. Ha sido elegido con el 55% de los votos de la población. Pero yo creo que aquí se traicionaron ellos mismos porque no supieron respetarse y respetar los principios que todos deberíamos acatar.